Y como uno lo acerca, eso sí tampoco usé. ¿Cómo qué? Lo acerca. Mira, probá a liberar este güey, ¿sabés? Ese que está abierto. Este. ¿El pandeón o el medio de él? Ese, 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 el rostras, ese. Yo le arranqué un pedo y me supo apuro. Yo le arranqué un pedo y me supo apuro. Yo le arranqué un pedo y me supo apuro. Yo le arranqué un pedo y me supo apuro. ¡Suscríbete! 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 ¡Todo el león! ¡Suscríbete!